Adán Barreiro, nuestro compatriota, está en un gran momento goleador en el fútbol argentino. Fíjate que ayer le hizo gol a boca. ¿Cuánto salió al final? Uno a uno. Él hizo el gol del empate a los 75 minutos. ¿El partido fue en la bombonera? No, el partido fue en la cancha de San Lorenzo. Y fíjate este dato. Solamente, llevamos 12 jornadas en el fútbol argentino, solamente 8 goles hizo San Lorenzo. De los cuales 7 son de Adán Barreiro. O sea, Adán Barreiro está siendo en este momento el salvatore de San Lorenzo. Exactamente. Del cuadro azulana también de allí. Lo que hay que decir es que es un buen jugador. Es buen jugador, tiene técnica y además es un león. Es un león y le ha dado otra mística, otra fuerza a la selección paraguaya. Cuando está él. Mirá que hemos probado centro delantero. Pero, que es cierto, con los otros técnicos fuera de Garnero había muy poca sociedad arriba. Era muy poco alimentado los centros delanteros. Y casi siempre entraban los 5 o 10 minutos de los partidos. Pero, Adán Barreiro no puede dar una mano grande para la clasificación. Esa clasificación que todos soñamos, Julio. Y es muy importante. ¿Qué más tenemos? Hay que aprovechar este momento, Adán Barreiro, la verdad. Porque en la delantera Paraguay está sufriendo bastante en la falta de gol. Sí, y ¿cómo está el caso de Ramón Sosa? Vamos a ver si se recupera porque es vital. Es vital. Tener un abre lápiz. El Mirón también. Pero tenemos jugadores. Tenemos el asunto de que podamos dejarlo a cada uno en su puesto. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante.